La sangre volvió a correr por las calles de la capital de la república al fallecer producto de varios impactos de vale el ciudadano Franklin Efraín Valladares de entre 35 y 40 años de edad y conocido en la referida zona como El Pelón. La víctima fue ultimada en horas de la tarde del viernes mientras se encontraba laborando en su puesto de venta de hot dogs ubicado en dicha colonia. Una de las hipótesis del por qué Valladares fue ultimado podría ser el cobro del denominado impuesto de guerra. Por otro lado un hondureño de quien se desconoce su identidad pereció esta tarde al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura del Instituto Central Vicente Cáceres. El fallecido aparentaba tener entre 45 y 50 años de edad de acuerdo a los testigos oculares del suceso.